Electrolux presenta su nueva línea de lavado de carga frontal. Combinamos calidad y tecnología para cuidar tu ropa. El lavarropas Premium Care Electrolux de 10 kilos posee tecnología Vapor Care, que reduce las arrugas de las telas hasta un 30%, facilitando el planchado y eliminando un 99,9% de gérmenes y alérgenos. También tiene un programa especial para seda y lana, que fue cuidadosamente diseñado para preservar telas delicadas durante el lavado. Si te olvidaste de agregar alguna prenda, no hay problema. La función Añadir ropa permite agregar prendas hasta 15 minutos luego de iniciado el lavado. Y todo eso con el menor ruido posible. Nuestro motor inverter es más silencioso y tiene 10 años de garantía. Es tecnología que lava y cuida. Nueva línea de lavado de carga frontal Electrolux.